Un saludo a la gente buena que sigue, Cerebro de los Deportes, el nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, acaban de salir los rankings oficiales de la UFC y sorpresa de sorpresa, Gilbert Browns, el hombre que el sábado venciera a Tyron Wiggley de forma dominante, aparece nada más y nada menos que como número uno en el ranking de las 170 libras. Número uno, por encima de Colby Covington, por encima de Jorge Masvidal, por encima de Nate Diaz, por encima de Damian Maia, etc., 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 de Leon Edwards y muchos guerreros de esa división, del peso welter. ¿Merece realmente Gilbert Browns por esa actuación ya ser el número uno? ¿Está al tope de la categoría? Es un tema de debate. Sin duda alguna es un hombre que ha crecido muchísimo, un hombre que tiene cuatro victorias en esta división y que ya está en la conversación, ya está en el tópico de los mejores libra por libra del peso, ya está en las cábalas de enfrenta a este, enfrenta a aquel, ¿quién viene para Gilbert Browns? Gilbert Browns, pero sin duda alguna esto demuestra mucho de lo que piensan los matchmakers, los que piensan, los que toman decisiones en la UFC, porque estar en el ranking significa algo. Estar en el tope del ranking significa que ya tienen en cuenta para algo importante, algo bien grande viene para Gilbert Browns. ¿Qué puede ser? Él pidió al campeón Kamaru Osman, pero yo sigo creyendo que Kamaru Osman tiene que enfrentarse a Jorge Masvidal, de eso voy a hablar más adelante, de la necesidad que tiene Masvidal de validar su título, cualquiera que sea, el hombre más malo del mundo, el basmo de Fokker on Earth, lo que sea, validarlo contra un título real, contra el campeón, y el campeón es Kamaru Osman. Esa pelea para mí tiene que darse. Dicho esto, hay que ver qué es lo que quiere hacer la UFC. Ya dijimos ya que Dana White dijo en algún momento que para Masvidal tenía una sorpresa. ¿Cuál puede ser? Masvidal está hablando de una revancha contra Nate Diaz. A mí me parece que una revancha contra Nate Diaz no aportaría absolutamente nada al legado de Jorge Masvidal, porque ya vimos lo que pasó en Nueva York. ¿Qué puede ser entonces? ¿Masvidal contra Gilbert Browns? ¿Colby Covington contra Gilbert Browns? ¿Leon Edwards? Si me preguntas a mí, yo creo que esta es la pelea que tiene que venir para Gilbert Browns. León Edwards. Edwards tiene ocho victorias como vuelta, ocho victorias. Y para muchos es una especie de boogeyman, de hombre que muchos no quieren enfrentar. Sería muy bueno que Burns enfrentara a León Edwards. Mientras que arriba, en el tope, hombres como Kamaru Osman, Masvidal, Covington, dilucidan quién es el mejor realmente de todos. Kamaru Osman tiene muchas críticas, mucha gente que consideran que tiene que enfrentar a Masvidal. Tiene que volver a enfrentar a Covington, que le dio una gran pelea antes de caer en el quinto round. O el propio León Edwards. Por supuesto, hay una persona que merodea en todo esto. Y esta persona es Conor McGregor. ¿Va a quedarse Conor McGregor en 155? ¿Va a quedarse en 170? ¿Va a estar yendo de un lado hacia otro? ¿Qué es lo que viene para Conor McGregor? Porque en algún momento también se habló de la posibilidad de enfrentar a Jorge Masvidal. Pero lo que sí cabe entender, lo que sí queda claro es que Masvidal necesita a Usman y Usman no va a enfrentar a Conor McGregor. Por ahí uno va sacando conclusiones. Pero no cabe duda de que ni siquiera, ni siquiera Gilbert Brown sospechaba que su actuación contra Tyron Walkley lo iba a catapultar a este nivel superior. Lo iba a llevar a una conversación mucho más allá. Porque yo pensé, caramba, tal vez llega al puesto quinto, llega al puesto cuarto, tal vez llega, qué sé yo, pero nunca imaginé que Diana White y los que le rodean iban a conferirle este puesto de honor de ser el número uno en los rankings de las 170 libras. Así que ya están advertidos, yo los voy a poner aquí debajo de este video, les voy a poner el ranking como queda de esta división y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Dicho esto, ya todo listo para ver la UFC 250 este sábado con la pelea de la Super Amanda Nunes y por supuesto todas estas peleas que van a tener lugar en las 135 libras donde vamos a ver, y de esto les hablaré con más calma, cómo va quedando configurada el ranking de las 135 libras. Sobre todo porque ya sabemos que José Aldo va contra Pearl Young y las peleas que tengan lugar este sábado van a aclarar el camino de lo que puede venir en el futuro. Pero la noticia es esta. Si tú revisas el ranking de la UFC hoy en el peso welter, el número uno es el brasileño duriño, Gilbert Gilbertinho Bruns. Soy Jorge Ebro para Cerebro de los Deportes, sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.